Pichinche Universal, generando noticias. Saludamos cordialmente a la economista Vilma Salgado, quien, como es obvio, nos ayudará a analizar la coyuntura económica del país y más que todo, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, puesto que el 28 de junio, como sabemos, el Fondo Monetario Internacional aprobó la primera revisión de metas dentro del programa alcanzado con Ecuador. Y este visto, bueno, abrió la puerta para un nuevo desembolso que también se aprobó por 251.14 millones de dólares. Y esto, claro, es vendido por el gobierno como un éxito en política económica, como una maravilla, porque los organismos multilaterales nos están felicitando por hacer bien las cosas y nos prestan plata. Economista, bienvenida, buenos días. Ahí tiene una primera inquietud. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros los ecuatorianos ya tenemos una larga experiencia de las relaciones del país con el Fondo Monetario Internacional, de manera que no es algo nuevo el Fondo Monetario Internacional en el Ecuador. Así mismo es. El fondo fue creado en 1944, quizá como un antecedente rápido, ¿no es cierto? Como una de las instituciones para evitar la repetición de otra gran depresión, como la que vivió el mundo en los años 30. El fondo fue creado con un objetivo fundamental, una tarea fundamental. Velar por la estabilidad cambiaria, porque las devaluaciones de las monedas con fines de competencia, el país que más devaluaba la moneda en los años 30, sacaba ventaja frente al país que no devaluaba o que devaluaba menos rápido. Por eso las devaluaciones se llamaron la política de empobrecer al vecino. ¿Por qué? Porque si Perú devalúa, ¿no es cierto?, su moneda, que puede hacerlo, vemos, o Colombia devalúa su moneda, sus productos se abaratan. Y vemos cómo los propios ecuatorianos vamos, pues, a comprar, porque está más barato, buscando nuestra economía, cuidar nuestra economía. Entonces, esa fue la función fundamental del Fondo Monetario Internacional. Pero ciertamente después de 1971, en que se abandonó la convertibilidad del dólar en oro, el dólar se aceptó como moneda clave a nivel internacional por la cantidad de reservas en oro que tenía en sus bóvedas. Entonces, a una paridad fija, tenía que poner en circulación dólares, siempre respaldados por oro en sus bóvedas. Pero en 1971 se abandonó este acuerdo internacional. Y actualmente las monedas fluctúan. Entonces, el Fondo Monetario debió en realidad desaparecer, porque ya no está cumpliendo la función fundamental que todavía en sus estatutos consta como el objetivo con el que fue creado, la estabilidad cambiaria. Actualmente, la especulación con divisas es una de las fuentes más grandes de especulación. En un mundo básicamente especulativo a nivel mundial. El fondo se refuncionalizó, se transformó en un defensor de los intereses de los países acreedores, que son los que aportan con la mayor parte del financiamiento a esta entidad, que se llama multilateral, pero que en realidad, si vemos que solo Estados Unidos tiene derecho a veto, CIRNAR no puede tomar ninguna decisión el directorio del fondo sin el acuerdo de Estados Unidos. Eso quiere decir que es una entidad que básicamente obedece intereses norteamericanos y de los países acreedores. Entonces, sus políticas están orientadas a defender esos intereses. Y está clarísimo. Mire, por ejemplo, nosotros decimos, a ver, viene acá y dice muy bien poner orden de su economía. Vamos a eliminar el déficit fiscal y tenemos que pasar a tener superávit fiscal. Pero vemos que lo mismo, el mismo tratamiento no le da, por supuesto, a Estados Unidos, ni a ninguno de esos países, ¿no? Estados Unidos es uno de los países del mayor déficit fiscal y de la deuda externa más grande del mundo. Y sin embargo, el fondo jamás le ha dicho a los Estados Unidos, corrija sus problemas. Pero viene acá y dice, a ver, vamos a corregir sus problemas. Para eso, impulsa políticas que son condiciones. El Fondo Monetario nos concede un préstamo condicionado al cumplimiento de una cantidad de objetivos. Metas. Por ejemplo, en política fiscal, dice, pasar de déficit a superávit fiscal. Reducir el peso de la deuda pública. Es decir, ir, generar excedentes internamente para pagar el servicio de la deuda. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Está defendiendo los intereses de los países acreedores. Porque lo que está es garantizando el cumplimiento del pago del servicio de la deuda de esos acreedores. También amplía opciones de negocios rentables. Porque una de las condiciones del fondo, no le llaman privatización, sino monetización de activos. Pero es lo mismo, transferencia de activos rentables al capital extranjero, básicamente. Entonces, aquí vino una misión del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, para evaluar los activos más rentables que podrían ser monetizados, dicen. O sea, vendidos al capital extranjero, básicamente. Entonces, esto es otra vez una forma en la que está buscando a ver qué negocios rentables puede hacer aquí el capital extranjero. Claramente, entonces, está respondiendo al interés del capital extranjero. Luego dice, integresen al mundo, apertura comercial. Entonces, fíjese usted lo irónico, ¿no? En un momento en que el supuesto líder del libre comercio, que eran los Estados Unidos, porque eso es lo que le creía que le convenía en esos momentos, después se está echando para atrás. Claro, con Donald Trump. Con Donald Trump. Está echándose para atrás y está en el libre comercio y está aumentando el proteccionismo, provocando una verdadera, además, una guerra comercial que está afectando, incluso a los propios intereses de empresas norteamericanas. En esas condiciones, imagínese que viene a un país pequeñito como el Ecuador, o va a Argentina y les dice el mismo discurso del Fondo Monetario. A ver, apertura de fronteras, compitan. Usted cree que podemos competir, país dolarizado. Nosotros no controlamos la cotización del dólar. Esta se determina en el mercado mundial, básicamente en función de los intereses norteamericanos. Entonces, ¿cómo podemos competir con la China? Con la que China, con quien ni Estados Unidos puede competir. Por eso es que le está poniendo barreras a las importaciones, porque no puede competir con las condiciones de producción de las propias transnacionales norteamericanas y europeas en la China. Y nos va a poner a competir a nosotros. Entonces, fíjense la barbaridad. Sí. Ya. Y luego, reformas laborales, ¿no es cierto? Aquí está imponiendo. Ahí está. Reformas laborales. ¿Para qué? Para la flexibilización laboral. Dice, a ver, vamos a deteriorar las condiciones laborales, supuestamente para generar empleo. Pero estamos viendo, o sea, los resultados, ¿no es cierto? Vemos entonces que todas estas políticas del fondo van orientadas a defender los intereses de los países acreedores del capital extranjero, por eso es que en la ley mal denominada el momento de la producción y el empleo, que fue emitida, dictada por el actual gobierno en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Que fue en las metas que ya están aprobadas por el fondo, ¿no? Exactamente, se transformó en ley, se transformaron en ley las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Pero eso es lo que muestra el grado de sometimiento del actual gobierno y de absoluta confusión y de comprensión sobre el impacto que tienen esas políticas. ¿Cuál es el impacto de esas políticas? Primero, que la carga del ajuste fiscal recae sobre clases medias y clases populares, es decir, sobre nosotros. Como siempre. ¿Cómo? Despido de empleados públicos, elevación de tarifas de servicios públicos, ahí elevaron la tarifa de energía eléctrica, se echaron para atrás, volvieron a elevar, reforma tributaria, y aquí fíjese qué barbaridad, mediante el aumento de impuestos indirectos, es decir, el impuesto al valor agregado, en lugar de incrementar el impuesto a la renta, en un país de elevada concentración del ingreso y en donde el impuesto a la renta tradicionalmente no ha llegado más que al 30% de la recaudación, cuando debería ser mucho más alto, dada la enorme concentración de la riqueza y de la renta en el país. Reducción de los subsidios a los combustibles, o sea, ya se está trabajando y se prevé que van a continuar eliminándose esos subsidios, cuando en esa más llamada ley de fomento de la producción, que no lo fue, no para nada. Y no ha fomentado nada, para nada. No, es que ahí es donde nos manejan con un discurso confuso, mentiroso, falso, ley de fomento de la producción. En esa ley se contemplaron remisiones de intereses, multas y recargos, sobre todo concentradas en las grandes empresas transnacionales, petroleras, telefónicas, exportadoras de banano, ¿no es cierto?, bananeras, algunos bancos privados importantes, en unas cifras que espantan. Y fíjese aquí, ¿no?, yo digo, ¿cómo es la vida? El préstamo tan publicitado del FMI, préstamo, no regalo, porque no es regalo, es un préstamo, 4.200 millones de dólares, condicionado al cumplimiento de esa serie de metas, que si uno hace el cálculo del real costo de este préstamo, ¿cuánto nos costaría ese préstamo si tomamos en cuenta lo que tenemos, los activos rentables de los que tenemos que deshacernos? ¿Cuánto nos costaría ese préstamo si tomamos en cuenta las quiebras empresariales que ya se están registrando y que se refleje en el aumento del desempleo, que nos está reflejando el Instituto Nacional de Estadística, dice eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos cuesta esas condiciones del FMI si vemos el costo que tiene para las familias del aumento de la incidencia de pobreza y de indigencia en la ciudad y en el campo? Entonces, es un préstamo con unas condiciones durísimas que tienen un costo enorme como país, como república, como nación. Sin embargo, no son calculados. Y en cambio, tiene beneficios para las empresas transnacionales. Clarísimos, solamente en la remisión, es decir, en el perdón de intereses, multas y recargos, de las 30 mayores deudoras, el Observatorio de la Dolarización nos mostró que el Estado o el beneficio que recibían esas empresas superaba los 1.100 millones de dólares. Es decir, de una deuda que tenía que recuperar el sistema de rentas internas por impuestos no pagados a tiempo de 4.296 millones de dólares, el SRI nos dijo que recaudaron 1.250 millones de dólares. ¿Y los 3.000 restantes? O sea, no nos han aclarado quién se benefició. Ya, pero Patricio Larcón ha dicho, economista, que esas eran deudas en litigio, por tanto, eran dudosas y había que desconfiar de aquellas. Por tanto, no se ha cometido ningún delito, sino que simplemente se... ¿A quién le... A mí que le perdonen... ¿A quién le benefició? Exacto, a mí que le perdonen el interés. Imagínense, es un subsidio, es un beneficio enorme que recibieron. Estaban en litigio, pero sabemos los problemas que existen en la administración de justicia. No todas, además, ¿no? ¿Por qué se demoraron tanto tiempo? Cierto que al final la Asamblea incluyó a una serie de beneficiarios que a lo mejor era justo que se renegocien. Pero eso era menor el volumen. Claro, el volumen era mínimo, era el 5%, no llegaba al 10%, según el propio SREI, nos reportó. Estudiantes que habían incurrido en créditos para estudiar fuera del país y que luego no encontraron trabajo a su retorno. Bueno, es justo. O sea, renegocien esas deudas. Pero ojalá si fuera precisamente para las pymes. Las empresas que realmente también estaban con problemas. Ojalá los banqueros que han recibido condonación también nos condonaron ciertos intereses y multas por crisis. Sin embargo. Pero han duplicado, triplicado ganancias en crisis, lo cual no es grotesco. Es grotesco, pero aquí no vemos autoridad. ¿Qué pasa con esa autoridad monetaria? Y las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Más bien le van a dar más facilidad a la banca. Y están argumentando que la cantidad de crédito que se concede a la microempresa, según ellos, es muy pequeña porque se les ha limitado, se les ha puesto condiciones duras. ¿Cómo puede ser posible que el Fondo Monetario Internacional no vea que una tasa del 25% en un país dolarizado, sin riesgo de inflación, ni riesgo de devaluación, es una tasa de usura? O sea, eso es impensable en ninguna parte del mundo. Pero aquí la autoridad parece ciega, no ve las reformas que tienen que hacer. O sea, si una de las opciones precisamente para poder pagar, si queremos pagar una deuda, además la experiencia histórica nos muestra que si queremos pagar una deuda, lo que tenemos que hacer es producir más, trabajar más. Pero las condiciones que el Fondo Monetario Internacional nos impone nos llevan a una recesión. Estamos, el propio fondo dice, van a tener recesión y ni crean que van a poder mejorar el siguiente año. ¿Por qué? Mientras se apliquen las políticas del Fondo Monetario Internacional, vamos a mantenernos estancados o en recesión. Entonces, reconocen, saben lo que están haciendo, pero le mienten al país. Dice que es una dieta para luego mejorar la salud de la economía. Es una dieta necesaria para mejorar la salud. Es que hay que ver a quién, ¿por qué no entra en dieta también la banca? Preguntémosle a Mauricio Pozo. Mauricio, ¿por qué no entra en dieta la banca? ¿Por qué es que no reducen los costos de la intermediación financiera? ¿Por qué es que le piden al Estado que deje de ser obeso pero la banca es obesísima con esos costos de intermediación financiera? No hay ninguna razón para que haya un margen entre la tasa que el banco paga a la ahorrista y la tasa que cobra. Aquí recibe un crédito tan elevada. No hay ninguna razón otra más que la usura por parte de la banca. Es un sistema financiero usurero y que lamentablemente no hay autoridad y este es un tema que yo me sorprende que los empresarios no hayan colocado como uno de los puntos fundamentales de un acuerdo nacional. Es decir, un sistema financiero que sirva a los intereses de la nación, a los intereses de quien quiere realizar una inversión sobre todo al sector productivo porque la banca está muy concentrada en crédito de consumo sin fomentar el consumo, tarjetas de crédito para el consumo que le llueve. pero no hay una política para fomentar la producción y este es el gran ausente precisamente dentro de un plan de gobierno. Dale. Ya. Voy a repetir una pregunta que le formule a otro economista pero que estoy segura usted nos va a dar muchas luces. Si es que la banca en bonanza petrolera ganó como ganó y eso refleja la salud de la economía y demás, ¿cómo en crisis puede sostener el doble o el triple de ganancias? Porque está haciéndolo a costo del conjunto de la población y de la economía, es decir, está afectando a quienes reciben créditos para producir, les está afectando su competitividad porque y esto tomemos en cuenta que afecta sobre todo a las medianas y pequeñas empresas que son las que generan la mayor parte del empleo, más del 60% del empleo está generado por estas pequeñas y medianas empresas que tienen que pagar tasas de interés de usura porque las grandes empresas, sobre todo las transnacionales, tienen acceso a tasas de interés internacionales en sus matrices pueden acceder a crédito a las tasas de interés en los mercados financieros internacionales. Entonces, ¿cómo es posible? Aquí viene un problema también nuevamente de la autoridad y de la propia sociedad porque yo no veo que esté integrado en el debate totalmente este tema de cuestionar el papel del sistema financiero. La banca objetó el hecho de que el banco central en algún momento se planteó poner en circulación o poner en operación mecanismos de financiamiento alternativos como era la billetera móvil. Muy bien, el actual gobierno le pasó la billetera móvil pero vemos que eso no ha funcionado. ¿Por qué? Por los costos excesivos. ¿Cómo es posible que aquí por el uso de una tarjeta de crédito le cobran a la empresa que vende aceptando una tarjeta de crédito y le cobran tasas altísimas? Cuando yo yo soy aficionada a estar construyendo en pequeñito ¿no? Cuando voy a comprar un material me dicen si es con tarjeta de crédito 10% adicional. Así es. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que ir a la liquidez manejar dinero líquido y eso tiene un costo para el país eso tiene un costo porque nosotros no somos los emisores de la moneda dólar no somos los Estados Unidos aquí no tenemos la máquina de imprimir billetes estos son importados y el Banco Central nos ha dicho el costo enorme que tiene el canjear los billetes que se deterioran por el elevadísimo uso de dinero líquido dada la intermediación del sistema financiero y aquí viene también un tema de la banca pública ¿por qué no funciona la banca pública de una forma alternativa? ¿por qué la banca pública no puede pagar una tasa de interés más alta la ahorrista y pagar una y cobrar una tasa de interés más abajo? ¿por qué el Banco del Pacífico no es objeto de una reforma profunda en la que el Banco del Pacífico se oriente hacia la producción? ¿pero qué pasa? van allá los funcionarios políticos nombrados por razones políticas y dicen ah qué lindo que ha sido tener remuneraciones como los funcionarios de la banca privada 12 mil 15 mil dólares qué lindo que ha sido y ahora callémonos antes de que nos vayan a mover de aquí pero entonces qué pasa con el país el país simplemente está en una situación de estancamiento y de creciente aumento del desempleo y del subempleo la parte final economista el tiempo se nos agotó digo estamos fregados y permítame el término porque claro el fondo acaba de comprobar que hemos cumplido las metas que consecuentemente hay que continuar con el programa económico y nos viene la segunda parte la trole 4 sería o la ley de fomento productivo 2 que ahí se va a complementar todo venta de los activos flexibilización laboral tema IES bueno subida de impuestos etcétera es decir estamos fregados estamos jodidos disculpenme en el término entonces ¿a dónde vamos? vamos hacia un mayor empobrecimiento del conjunto de la población van además a eliminar el impuesto a la salida de divisas entonces se van a acelerar las fugas de capitales mire aquí el propio SREI nos da una información en la que nos muestra que solamente por a ver perdón un segundito le encuentro este papelito mire el servicio de rentas internas nos dice que por su evaluación de exportaciones han salido divisas a paraísos fiscales entre el 2014 y el 2016 por 4.723 millones de dólares o sea 1.577 millones por año es decir si nosotros sumamos esos 1.577 millones ¿no es cierto? que están jugándose y si decimos además les van a facilitar las fugas de capitales porque van a eliminar el impuesto a la salida de divisas eliminen el impuesto a la salida de divisas y van a ver vemos que también por esta vía hay un beneficio para el exterior porque van a promover la salida de capitales facilitarles la fuga de capitales y con las reformas que se están introduciendo en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para el manejo de la liquidez del Banco Central ¿no es cierto? en donde están eliminando lo que se había establecido en el gobierno anterior de que tratando de que la banca mantenga recursos dentro de la nación porque lamentablemente el sistema financiero se ha transformado en un sistema en el que absorbe recursos y fuga saca fuera del país el sector privado que habla mucho de la corrupción en el sector público y que es un tema fundamental contra el que debemos luchar también está sumado a la corrupción porque esto ¿qué es? su evaluación de exportaciones es una alteración de precios con fines de evadir impuestos entonces ¿qué tenemos? tenemos que nos ponen a merced de los especuladores a merced de los grandes capitales que vienen a extraer simplemente el máximo beneficio pero entonces ¿qué nos queda a los ecuatorianos? nos queda solo el empobrecimiento y eso no podemos aceptarlo o sea tenemos que tener conciencia de lo que se nos viene y ver cómo nos organizamos porque lamentablemente después de una década de bonanza nos estamos sobre todo los jóvenes no conocen lo que son las políticas del Fondo Monetario Internacional y claro recién se están están aprendiendo están entendiendo que son parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional acuerdos todos que son beneficiosos para el capital extranjero y para los acreedores muy bien muchas gracias que como siempre a la economista Vilma Salgado arroja luces sobre temas de mucha trascendencia hay elementos tan destacables de entrevistas pasadas además de Vilma Salgado que hemos traído a colación en varias entrevistas como aquello que amenaza a las exenciones para clase media en cuanto a los gastos deducibles y a los personales que sería realmente grave estemos atentos muchísimas gracias muchas gracias Pichincho Universal aquí se escuchan bien las noticias las noticias Gracias por ver el video.